Gracias por ser parte de nuestra experiencia en línea CCI San Pedro Sula. Para conocer más de nuestra iglesia te invitamos a que puedas ingresar a nuestra página web www.ccisanpedrosula.org en donde encontrarás todos nuestros horarios. De igual manera te invitamos a que puedas ingresar a nuestras redes sociales como CCI San Pedro Sula. Quédate con nosotros y disfruta del mensaje. El día de hoy quiero compartirles un tema del que el Señor me ha estado hablando y de hecho en las oportunidades que el Señor me da para salir y ministrar en otras latitudes puedo observar cosas que las miro, oiga bien, en Honduras algunas de manera incipiente, o sea, como que empiezan pero en otros lugares ya literalmente es parte de la cultura y del diario vivir de la gente. Entonces de alguna manera como que el Señor también me permite dar una palabra no sólo de exhortación sino de advertencia a nuestra iglesia y a la iglesia en general hasta donde llegan estas palabras. Por eso quiero hablarles acerca del papel, del papel nuestro en la sociedad y del papel nuestro como creyentes en esta tierra. El papel que Dios siempre quiso que tuviéramos y que quiere que tengamos y que va a seguir queriendo que tengamos hasta el final de todas las cosas y ese papel es un papel de relevancia. Por eso el tema de esta mañana tiene por nombre relevantes o marginados. ¿Cuál es nuestro papel en la tierra? Y yo te pregunto, ¿cuál es la actitud o cuál es el estilo de vida que tú estás llevando o que la iglesia y esta iglesia está llevando en nuestra sociedad? ¿Un papel de relevancia o un papel de ser marginados? Eso es básicamente la pregunta. ¿Cuál es nuestro papel en la tierra? Pues bien, en el libro de Génesis capítulo 12, versículo de 1 al 3, vamos a encontrar prácticamente la esencia del llamado de Dios a este primer hombre que lo llamó para una labor específica, para hacer algo específico, iba a hacer a través de su vida que lo iba a hacer, no de una institución necesariamente. Y este hombre llamado Abraham, Abraham, así como se mira en el hebreo, ese nombre Abraham significa padre excelso, oiga, padre excelso, porque en este punto Abraham, un hombre muy próspero, un hombre que alcanzó todo lo que quiso en la tierra de donde el Señor lo llamó, recibe otro llamado, ya recibe un llamado directo, y a partir de él, ustedes saben, comienza la historia de una manera más fuerte del pueblo de Dios en sus diferentes momentos, Israel y más adelante, la iglesia. Entonces dice esta escritura, el Señor le había dicho a Abraham, Abraham, Deja tu patria, esta es la nueva traducción viviente de la que les estoy leyendo, y tus parientes, y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y mire lo que le dijo, haré de ti una qué, una gran nación. Mire que una cosa es ser grande, y otra cosa es ser gran. Son dos cosas muy diferentes. Un país puede ser muy grande y no ser un gran país. Un país puede ser pequeño y ser un gran país. Una iglesia puede ser muy grande y no ser una gran iglesia. Pero una iglesia puede ser no tan grande y ser una gran iglesia. Todo depende si es relevante o no. Entonces le dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, oiga esto, y te haré famoso. Esto es lo que se traduce directamente de la Reina Valera del 60, y engrandeceré tu nombre. O sea, se va a oír de ti. Y mire que tan famoso hizo el Señor Abraham, que hasta el día de hoy, como que lo conociéramos. Se ha fijado que, se ha fijado que cuando mencionan a Abraham, en la iglesia, en las iglesias, o en los mensajes, usted siente que ya lo conoce. Algunos de ustedes hasta se lo imaginan. Hablan hasta familiarmente de él, dicen, Abraham, el de la Biblia dice, para que mire como Dios realmente cumple su palabra. Te haré famoso y serás una bendición para otros. Escuche, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Si usted escucha a alguien tratar con desprecio a Dios o al pueblo de Dios o a usted, o usted oye de otros que blasfeman el nombre del Señor y la fe cristiana, en vez de usted querer andarse vengando o vengando a Dios, Dios no necesita vengadores. Dios es suficiente para enfrentar sus propios problemas. Óigame, usted debe orar por gracia y misericordia de Dios por esas personas. Por eso predicamos el Evangelio, para que el Señor tenga misericordia de los que blasfeman y lo desprecian y desprecian a su pueblo. Pues bien, luego dice, todas las familias de la tierra, ¿qué dice hermanos? Serán bendecidas por medio de ti. Esa es una persona relevante, una persona que es de bendición para otros. Pero ¿sabe cuál ha sido el objetivo de Satanás, del enemigo y del sistema respecto a la iglesia del Señor? Que seamos una iglesia marginada. O sea, estar al margen pues, estar a la orilla, no estar donde la acción se lleva a cabo, sino estar allá, refundidos, en un rincón, reuniéndonos, pasándola bien en Cristo, suficiente con llevarnos bien los hermanos, tener comunión. una iglesia que su opinión no vale, una iglesia que simple y sencillamente es un grupo de fanáticos locos que están ahí reunidos y que no hacen nada por nadie. Le voy a decir trágicamente lo que ha pasado. Es que casi que hemos estado así, hermano. Casi la iglesia verdadera ha estado así porque se le desprecia y se le mira de menos. A través de los tiempos, sí o no. Las iglesias cristianas, me refiero a las cristianas, un atajo de ignorantes, grupo de gente de baja categoría y letrados, gente que solo hace bulla, objeto de burla. Levanten la mano quienes han sido objeto de burla alguna vez aquí, sinceramente, por la fe. Sí, porque la mayoría son nuevos. Pero antes, ser cristiano era ser visto de menos en la sociedad en todos lados. ya digamos nuestros antepasados, esos sufrieron casi, prácticamente una persecución aún en nuestros países. Pues bien, de acuerdo a este texto, hermanos, la intención de Dios para su pueblo, o sea, sus hijos, nosotros, la iglesia, dondequiera que hemos estado, ha sido y será siempre tener gran relevancia en la historia de la humanidad por todas las edades. Desde Abraham, luego Israel, aún cuando Israel estuvo sitiado, aún cuando Israel fue esparcido, aún cuando Israel fue sometido, después, aún en el silencio de la voz de Dios, hasta que aparece Juan el Bautista y activa el silencio de Dios en los corazones de aquella gente y de aquella generación. y luego el Señor aparece y entonces saca prácticamente o busca sacar del anonimato y de la marginación a quienes en él creyeron al punto de causar un gran movimiento espiritual en aquel tiempo y luego la iglesia que empieza a hacer su acción es perseguida y a través de las edades queriendo ser exterminada al igual que el pueblo de Israel más se multiplica. Amén. ¿Quiénes le dan gloria a Dios por el Evangelio del Señor en Honduras? Sí, a saber cuántos se han querido, cuántos han querido exterminar el Evangelio de Dios en Honduras y más bien más nos hemos multiplicado hermanos. Entonces el Señor nos destinó oiga bien para ser relevantes en dondequiera que estemos en dondequiera que estemos escuche bien y en la edad que estemos viviendo o en que estemos viviendo. La relevancia a la que nos ha llamado el Señor y ahí es básicamente lo que significa la palabra relevante de acuerdo a la Real Academia es prácticamente ser sobresalientes pero ¿cómo? Sobresalientes y oiga escúcheme bien mi hermano y mi hermana y tal vez lo que le voy a decir se va a ir muy fuerte pero yo no le estoy hablando a su ego yo no le estoy hablando a su ego lastimado porque lo maltrataron porque lo despreciaron cuando era chiquito o a su familia siempre la vieron de menos y usted dice amén relevantes sobresalientes si porque su ego está lastimado no le estoy hablando a su ego le estoy hablando a su espíritu esta no es cuestión de ego es cuestión de espíritu de lo que Dios ha depositado en nuestro corazón entonces ahí me refiero ser sobresalientes ¿sabe por qué? porque debemos serlo en medio de un mundo en decadencia el mundo está en decadencia y está escrito que debe ser el pecado abundado y el mundo entero está perdóneme la expresión pies arriba iba a decir patas arriba pero no lo voy a decir voy a decir mejor pies arriba todo modo lo dije hermanos perdonen si este es un mundo en decadencia hay lugares donde la moral prácticamente no existe aquí en Honduras estamos siendo golpeados todo lo que es moralidad aquí en Honduras ha sufrido un gran colapso pero en otros países ya ni sienten que sufren el colapso porque ya están colapsados vivir depravadamente es lo más normal entonces en medio de un mundo que decae usted y yo como creyentes como cristianos hemos sido llamados a ser relevantes dígale que está a su lado es tu llamado a ser relevante hermano a donde estés relevante sobresaliente sobresaliente eso es lo que el señor le dijo a Abraham tú vas a sobresalir tú vas a sobresalir hasta famoso te voy a hacer y te voy a hacer así y tu descendencia va a heredar la tierra sabes que yo no te he escogido para que seas cualquier cosa te he escogido para que tengas influencia y para que seas de bendición a otros entonces la intención de Dios para nosotros es esa relevancia y la siguiente pregunta pero por qué sobresalir por qué Dios nos llama a sobresalir mire Mateo 5 versículo 13 al 16 en palabras de Cristo Jesús le dijo a los discípulos vosotros sois la sal de la tierra óigame sabe que les está diciendo aquí el Señor y al ver tanto joven aquí me animo a decir lo siguiente a dar una traducción de esto vos sos le dijo el Señor ustedes son el mero queso es que así me dijeron la vez pasada los jóvenes pastor usted es el mero queso dije yo a saber qué quiere decir eso y yo díselo gracias muchachos que cómo me aman y a la vuelta digo mío será que me insultaron pero no sé le fui a preguntar creo que a mi hija o alguien le dije oíme que es el mero queso países con altos índices de persecución de 50 a 75 países hermanos del CCI la persecución a los cristianos va en aumento en el mundo pero nosotros como iglesia misionera somos parte de la respuesta y el deseo del corazón de Dios es que nuestra respuesta esté a la altura de las circunstancias nuestras oraciones y ofrendas para la causa misionera pueden marcar hoy la diferencia en la vida de aquellos que sufren persecución por causa de la fe acompañemos a los que hacen el trabajo misionero sirviendo al Señor y a su iglesia en todos esos lugares donde existe total prohibición a la predicación del evangelio arriesgando aún sus propias vidas por amor a su obra porque somos una iglesia misionera una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa o un almud sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa y aquí viene la exhortación así alumbre vuestra luz delante de quien que es eso si no sobresalir en medio de la oscuridad lo único que sobresale es una luz verdad aunque sea muy chiquita se mira ah pues así alumbren vuestra luz y vean vuestras obras los hombres pero para que para que te aplaudan hermano no para que glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos ah ya le vamos sintiendo ya le vamos hallando sentido a la razón por cual el señor nos llama a sobresalir vaya padres que están aquí levanten sus manos wow un montón de padres como dirían allá que padres cuando tu hijo o tu hija se destaca en algo y te le dan una mención honorífica como te sientes ah miren las caras si vienen las caras una cara de mire casi se paran que les tome la foto si uno se siente bien sabe como me siento yo como que yo triunfé como que me salió bien la cosa me siento es que no puedo decir orgulloso porque es pecado ser orgulloso pero si o no que uno se siente satisfecho trato de hallar palabras para no decir orgulloso pero uno se siente orgulloso si o no si amados uno se siente feliz uno dice mi hijo mi hija Dios está diciendo eso para que glorifiquen al padre si para algo te llamé a ser sobresaliente no es para que te creas la gran cosa sino para que la gente me dé la gloria a mí crea en mí y me adoren a mí a él la gloria y la honra por los siglos de los siglos esto no tiene nada que ver contigo con tu gloria hermano tiene que ver con la gloria del padre entonces la razón es justamente ser un poderoso instrumento de influencia y de bendición para otros hermanos así como para iluminar y dirigir a los que están en tinieblas hermanos los que están en tinieblas usted no les puede hablar de fe ni de relación con Dios porque no miran ni un centímetro más adelante de sus narices están en tinieblas pues nosotros somos o reflejamos esa luz para dirigirlos a la cruz de Cristo a la salvación y a que vivan de esa manera en una relación íntima y profunda con Dios bueno la pregunta entonces porque que conste es una serie de dos mensajes y esta solo es la primera parte la pregunta es que nos vamos a contestar como es que realmente somos relevantes en esta tierra y cuando digo en esta tierra pongo entre paréntesis en nuestro entorno de vida porque claro cuando pensamos en la tierra como tal pensamos en Francia verdad con los atentados están siendo golpeados pensamos en África verdad pensamos en un montón de lugares la tierra pero muchas veces olvidamos que nosotros estamos en la tierra y que la tierra también es nuestro entorno nuestra familia nuestra tierra es con quienes nos relacionamos donde hacemos ministerio la tierra es lo que Dios a donde Dios nos permite habitar y donde nos permite irnos desarrollando esa es la tierra también y mire que la manera en que vamos a ser realmente relevantes el día de hoy vamos a ver esta número uno cuando activamos el ahora de Dios en nuestras vidas diga conmigo ahora de Dios si es que ahora puede ser ahora hermano y usted puede decir no este día estuvo bonito no este día fue un mal día no este día no me fue bien no este día wow hoy si no se trata de la hora tuyo se trata de la actualidad de Dios de la hora de Dios de lo que Dios quiere ser contigo hoy de lo que Dios quiere ser contigo en este tiempo donde Dios te ha permitido vivir mire que hubo un hombre de Dios un profeta que tuvo esta inquietud un profeta que al ver lo que estaba pasando en medio del pueblo en medio de ver su cautividad en medio de ver la ruina en la que estaba descubre que él puede encontrar algo hoy de Dios pero lo clama lo clama desde lo más profundo de su ser y hace un clamor profético que yo creo que es un clamor que deberíamos hacer nosotros permanentemente y es el profeta Habacuc que en el capítulo 3 versículo 2 en su primera parte dice esta oración oh Jehová he oído tu palabra y te vi oh Jehová mire como dice esto es en la reina valera del 60 aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos que dice hazla conocer aviva tu obra en medio de los tiempos ¿sabe que significa eso? Señor tú has hecho cosas grandes y maravillosas en los tiempos antiguos como cuando abriste el mar como cuando hiciste cosas portentosas por tu pueblo hoy necesitamos que vuelvas a hacerlas hoy necesitamos que las hagas en nuestro entorno de vida hoy las necesitamos que las hagas en nuestro país hoy las necesitamos que las hagas en el mundo entonces quiero también hacer lectura en otras dos versiones donde las traducciones me gusta el sentido que le dan en la nueva versión internacional dice así el mismo pasaje Señor es sabido de tu fama tus obras Señor dice me dejan pasmado realízalas de nuevo en nuestros días dalas a conocer en nuestro tiempo o sea que no sean una historia que nos cuenten que no sean las cosas lindas que Dios hizo en un tiempo anterior o alguien podrá decir es que tú no sabes cuando yo me convertí o cuando yo empecé en las cosas del Señor que cosas más lindas hizo el Señor y los hijos las escuchan como que les estamos contando un cuento saben por qué porque ellos dicen wow todo lo que hizo Dios con papi todo lo que hizo Dios con mami y por qué no lo hace y por qué no lo hace hoy por qué no lo está haciendo ahora ah algo está pasando ahí el ahora de Dios para muchos no es una realidad y yo te voy a decir algo no puedes estar viviendo de glorias pasadas necesitas que esa hora se active este día decirle Señor activa el hoy está viviendo el hoy verdad hermano de Dios yo sé que está viviendo el hoy de Dios lo viviste un tiempo pero luego lo volviste a activar así es mire cómo lo dice Abacuc perdón cómo lo dice la nueva traducción viviente me encanta también dice he oído todo acerca de ti Señor estoy maravillado por tus hechos asombrosos mire en este momento de profunda necesidad ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado quienes saben que tenemos una profunda necesidad en esta nación quienes lo saben de verdad quienes saben que necesitamos una acción de Dios poderosa a favor nuestro milagro de verdad que sí tú lo sabes tú lo has clamado tú lo has orado sabes que así como lo hizo en el pasado también Dios quiere hacerlo en tu presente en tu hoy en tu ahora así mismo quiere actuar Dios claro el problema es que la hora de muchos los tiene abrumados estás pasando una mala racha estás pasando por momentos difíciles y tu ahora es algo que tú quisieras que pase ¿quién dice ay ojalá que se acabe este día imagínese lo que decimos nosotros bueno hay unos que dicen ojalá que el Señor venga ya pero mire cuando dice la Biblia que el Señor venga y que debemos anhelar que Él venga es porque queremos estar con Él no porque queremos salir de los líos en que estamos hermano mire si usted sigue pidiendo que el Señor venga ya para que lo saque de un lío lo va a retrasar más mejor anhelemos que venga para estar con Él para que lo adelante hermano no el día y la hora sólo Él lo sabe entonces de acuerdo a esto mire Señor ayúdanos otra vez la premisa entonces que necesitamos entender esta mañana es la siguiente necesitamos ser relevantes hoy diga conmigo necesitamos ser relevantes hoy si hermanos el mañana va a venir pero tú necesitas hacerlo hoy tú ya no puedes ser relevante ayer tal vez ni lo fuiste o lo fuiste ya pasaste pero no necesitamos ser relevantes hoy a qué nos estamos refiriendo con esta declaración o esta premisa que esto significa tener una migración a la renovación espiritual ese es el llamado que Dios te hace hoy en tu vida porque Él te mandó a ser relevante y si no lo estás haciendo es porque probablemente todavía no estás teniendo una renovación espiritual necesitamos una renovación espiritual de fondo no de forma hay gente que las tiene de forma a nivel emociones a nivel de lo bonito que se pone la cosa no de fondo cuando hay una renovación espiritual de fondo mi hermano es cuando Dios toca el fondo y a veces como Dios toca el fondo no nos gusta y a veces ¿sabe cuando Dios toca el fondo nosotros? cuando nosotros estamos en el fondo entonces nos tiene que ir a tocar en el fondo y dice hermanos pero necesitamos ser renovados espiritualmente necesitamos tomar la decisión hoy de migrar espiritualmente hermanos a un nuevo momento en Dios diga conmigo un nuevo momento en Dios diga que está a su lado tú necesitas un nuevo momento en Dios para que para dar paso a los nuevos escenarios de bendición que Dios tiene para nosotros a eso es lo que le llamo el ahora de Dios diga conmigo el ahora de Dios y todo lo que trae consigo el ahora de Dios para tu vida trae cosas maravillosas si trae pruebas trae trato pero trae cosas mejores no no prefieras el antes de Dios no prefieras tus tus victorias pasadas a las cosas nuevas que Dios tiene preparado para ti sabe que Dios nuestro Dios es un Dios novedoso sabe que significa no le estoy hablando a uno que trae nuevas modas no nuestro Dios es un Dios que constantemente nos está renovando y él está renovando él está renovando sus formas de hacer su obra en las edades y sabe que es más lindo que Dios es un Dios vigente el evangelio de Cristo como no es una moda nunca pasa de moda siempre está vigente para todo aquel que crea aleluya la salvación está vigente para todo aquel que crea y usted mi hermano ha accesado y tiene que accesar a esos nuevos momentos de Dios mire que alguien lo entendió también ya en el Nuevo Testamento y es el apóstol Pablo él entiende que debe haber algo que cambie que se renueve y lo dice de esta manera en Filipenses el pasaje ya lo vimos en otro en otro mensaje pero hoy le vamos a le vamos a encontrar otra aplicación dice el apóstol Pablo no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto dice él sino que prosigo o sea no me estanco no me quedo viviendo de lo pasado por ver si logro dice así aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús yo te voy a decir una cosa yo no sé si tú ya sabes para que el Señor te salvó y para que el Señor te escogió yo no sé si tú ya lo sabes probablemente perdóname hermano que te lo diga andes vegetando por la vida o sea sintiéndote frustrado por cada día que termina sintiéndote afligido por la situación normal que está sucediendo en el mundo en el país probablemente tú vives cautivo por esas situaciones desesperanzadas depresivas pero yo te voy a decir una cosa cuando tú entiendes y comprendes por qué razón el Señor te salvó tú tienes sentido de destino y se le voy a decir claro yo ya lo encontré mi esposa con mi esposa ya lo encontramos ya sabemos eso es lo que estamos haciendo ¿sabe qué? estoy salvado y digo estoy salvado no solo porque soy salvo sino porque cada día que despierto ya sé a lo que voy y yo ya sé que voy el siguiente día pero yo te pregunto tú sabes a lo que vas tú sabes para qué Dios te salvó y te escogió si aún no lo sabes búscalo en Dios hermano búscalo en Dios te voy a decir por qué porque eso es extenderte para lograr asir o tomar para lo cual también Cristo nos tomó a nosotros hermano dice yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado está hablando de ser perfeccionado aunque Pablo si sabía para lo que fue asido ¿verdad? pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ¿qué dice? a lo que está adelante mire cuando yo le digo que yo ya sé para qué fui asido es para la predicación para ser pastor pero aún yo sé que Dios tiene cosas para mí y para mi familia más adelante entonces no me puedo tener tengo que proseguir usted tiene que proseguir extendiéndose a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús amados necesitamos recibir de Dios ¿sabe qué? las estrategias para este nuevo tiempo para este nuevo siglo como iglesia en tu entorno de vida y te voy a decir ¿por qué? porque tus hijos te van a preguntar cosas tus hijos necesitan respuesta de lo que está aconteciendo hoy en el mundo de lo que están viendo en el internet en un bombardeo tremendo lo que están viendo en las noticias por lo que están viendo en sus colegios por lo que están viendo en sus universidades por lo que tú mismo estás viendo en el negocio por lo que tú mismo estás viendo ahí donde te desenvuelves tú necesitas darle respuesta a la gente porque la gente quiere respuestas tú les predicas y te preguntan bueno ¿y por qué tal cosa? bueno ¿y por qué tal otra? ¿y por qué Dios esto? ¿y por qué Dios lo otro? y tú no puedes andar ocupando el método antiguo o las maneras antiguas mire cómo es Juan el Bautista cómo predicaba bien a mí me gustaría que Juan el Bautista se diera una vueltecita un día de estos si pudiera ¿verdad? ¿sabe cómo predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista no les decía queridos hermanos Dios les bendiga este día vengo a hablarles de la palabra del Señor no Juan el Bautista se les quedaba viendo y les decía ajá generación de víboras ajá generación incrédula ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera que es para ustedes? oícame y cuando les daba quedas sacudidas ¿sabe qué dice la Biblia? corrían a las aguas del bautismo bautízanos Juan le decían así te quería ver imagínense Juan el Bautista hermano pero él saluda el ministerio de uno que viene después de él ¿verdad? y él dice el que viene después de mí es mejor que yo ¿y cómo predicaba Cristo? el reino de los cielos se ha acercado venid a mí los trabajados y cansados Juan el Bautista no comía con pecadores Juan el Bautista estaba allá ermitaño ¿sí? en el desierto soy la voz del desierto en el desierto y comía langostas chapulines que no son tan feos se los puedo asegurar ya los probé y miel silvestre o sea era un tipo raro ermitaño un freak y de remate regañón pero todos se convertían pero viene el Señor y les dice venid a mí los trabajados y cargados se sentaba a comer con los pecadores y ahí les mostraba que había una renovación la misma palabra pero renovada ¿sabe? nosotros no podemos seguir con los métodos de los 70 de los 60 antes usted le entregaba mire antes usted le entregaba un papelito a alguien con un versículo ¿cómo se llamaban? ¿se acuerda? tratadito usted llegaba y le daba un tratadito a alguien y como alguien como antes ese era el método de tener acceso a una información ¿qué hacía la gente? lo leía ¿y sabe qué hacía? lo guardaba yo conocí una hermana que tenía todos los tratados que le habían dado en todo el tiempo que no se convirtió pastor yo tengo una colección me dijo de chic de la cruzada bueno de todo de hecho yo le tuve que hacer la pregunta pero al fin se convirtió hermana si me dijo no si me convertí pero quiero decirte una cosa si hoy tú le entregas un tratado a alguien en un papel ¿sabes qué vas a hacer? aquí por lo menos en Honduras ¿sabes qué van a hacer? ¿sabes porque van a dar un papel más en la bolsa? hoy tenés que entrarle por esta cosa que se llama pantalla porque hoy es la época de las pantallas ¿verdad? a un joven hoy no le bajaba antes una cosa de unos dramas que se hacían unos dramas yo me acuerdo de los dramas los dramas eran bonitos dos horas duraban algunos eran unas obras de arte y la gente wow qué lindo sí claro pero hoy te pones a hacer un drama y a los 10 minutos los muchachos se te levantaron y los adultos se durmieron porque están bien cansados yo los entiendo mire yo entiendo a los que aquí se vienen a echar a su sueñito por cierto el que está a su lado pégale un codacito y dígale despiértate tú que duermes y eso es que yo grito hermano y yo me muevo para arriba y para abajo pero yo entiendo que estamos en una época pesada de trabajo de mucho trabajo de mucha intensidad pero yo te voy a decir algo por eso ponemos esos pantallones ahí mire hermano porque nosotros queremos estar vigentes y viendo la necesidad aún para el pueblo de Dios ya no digamos para afuera si yo le dije al pastor de jóvenes pastor mire ya le dije quiero que una vez al mes o una vez cada dos meses hagan la celebración de jóvenes pero afuera no afuera de aquí de la iglesia o sea de aquí del patio no afuera que busquemos un lugar que rentemos un lugar y ahí hagamos la celebración claro no puede ser una celebración como de templo tiene que ser diferente yo quiero que ellos exploten y intenten encontrar el ahora de Dios para alcanzar las almas sabe necesitamos recibir de Dios las estrategias para este nuevo siglo sobre todo los retos del mismo para que para nuestra vida y para lo que está aconteciendo en la tierra sabe que es eso una nueva unción diga conmigo una nueva unción le voy a aclarar algo necesitamos una nueva unción de Dios para este tiempo y el que ha de venir no le estoy hablando de un nuevo evangelio porque lo que están haciendo muchos es proponiendo un nuevo evangelio no el evangelio sigue siendo el mismo el evangelio siempre está vigente el evangelio siempre tiene poder para salvar el evangelio siempre tiene poder para transformar el evangelio y la vida de una persona te da sentido destino el evangelio en la vida de una persona te cambia la historia el evangelio puede cambiar la historia de una nación no es un nuevo evangelio es una nueva unción Y cuando me refiero A una nueva unción Es a esa nueva gracia Que necesitas tú Para dirigir a tus hijos ahora Cuando tus hijos te digan Papá, mamá Pero ¿Por qué es tan malo? El que uno en vez de un muchacho Que te diga, el que uno en vez de preferir Una mujer, prefiere un hombre O la muchacha tal vez te diga El que uno en vez de preferir Un hombre, prefiere una mujer Si más bien es cuando Mejor se entiende una persona Cuando piensa igual Y usted no hay que En realidad O en el peor de los casos Que usted le diga, si va ¿Sabes qué? Le voy a preguntar al pastor Mario Olvídese Si ya no convenció a usted Su hijo, mucho menos yo No, mi hermano Usted y yo Necesitamos dar respuestas Ya Del hoy Y de lo que vaya por venir Si Necesitamos esa nueva unción ¿Sabe cuál es el nuevo evangelio de hoy? Es un evangelio El nuevo evangelio de hoy va De los que se está proponiendo Es un evangelio adaptado Adaptado a lo que está Y estará aconteciendo en la tierra Lo adaptan ¿Sabes? Es una unción No para ser más poderosos Como otros proponen Porque si yo les digo ¿Quiénes quieren una nueva unción Para ser más poderosos? Amén Dirían todos Sí, pastor Aviéntela Aviéntela Con soplido Para que Sintamos La gente Nada Perdóname hermano Pero muchas de esas cosas Son puras payasadas Así se lo digo Y perdóneme La gente No necesita Soplidos La gente Necesita Respuestas Que lo lleven A una vida Abundante En Dios Hay veces Me pongo Perdóneme No para ser más poderosos Sino para dar respuestas A las necesidades Imperantes de este siglo Y del venidero Sí Sabe Dice la escritura En Mateo 9 16 Nadie pone remiendo De paño nuevo Perdón Nadie pone remiendo De paño nuevo En vestido viejo Porque tal remiendo Tira del vestido Y se hace peor La rotura Dice Se hace peor La rotura Cuando tú Intentas remendar Algo hermano Escucha lo que te voy a decir Lo arruinas Yo sé que a algunos jóvenes Aquí Les gusta la nueva onda De los pantalones rotos Está bien Propóngales Y se lo cosen No Déjelo así Porque es la nueva cuestión Ahora Te estoy poniendo Un ejemplo burdo Pero cuando uno Intenta remendar cosas Las empeora Hay gente que está Intentando Remendar su vida Remendar sus acciones Remendar las acciones De otros No Se va a arruinar Se va a terminar de romper Ni echan vino nuevo En odres viejos De otra manera Los odres ¿Qué les pasa hermanos? Se rompen ¿Y el vino qué? Se derrama O sea Te arruinas tú O arruinas la cosa Y hasta arruinas Lo de Dios Lo lindo que Dios Está haciendo Se derrama el vino Dice Y los odres Se pierden Mire Esta es una palabra Profética de Jesús ¿Sabe? Hay gente Que por estar recibiendo Un vino Viejo Y cuando habla De vino viejo Habla de un vino Ya que no sirve A vinagrado Un vino Asentado Parece más vinagre Una cosa ¿Sabe qué? Dice Cuando uno intenta Con cosas envejecidas Ya que no están Operantes En este tiempo Cambiar a alguien ¿Sabe qué dice aquí? Que se pierden ¿Sabe cuál es Este tiempo? Este es el tiempo De las preguntas No, no le digo Que me pregunte Si no Esta época ¿Sabe? ¿Quiénes vivieron En el siglo? Yo soy del siglo pasado Y algunos de ustedes También Donde hacer una pregunta Era literalmente Una invitación A una gárgara De dientes ¿Sí? Cuando un hijo Le preguntaba A un papá Papá ¿Por qué tal cosa? Mamá ¿Y por qué tengo que? ¿Sabes qué? Callate El piquito Malcriado Sacrílego Ignorante Que no honras A tus padres La próxima Que preguntes Te arranco Los dientes Con Toda y lengua ¿Estás claro? Nadie va a preguntar Más Hermano Yo no sé Si usted Creció En esa época Yo ya no La alcancé Pero mis padres Me contaban Que así era Me contaban Cuando en la mesa Se sentaban Y estaban Más o menos Platicando Y cuando llegaba El señor De la casa Que era el padre De familia Todos se callaban Porque él no quería El mínimo ruido Para oír Cómo él comía Qué horrible hermanos Y yo es verdad Que en las mesas Ya ni comen Es la época De las preguntas Pero sabe Qué descubrió Esta generación Dijo Siempre que le hacemos Preguntas A los mayores Y a nuestros padres No obtenemos Las respuestas Que necesitamos Entonces Se inventaron Estas cosas Y los teléfonos Y el sabio De sabios Doctor Google A ese Se le pregunta Todo Yo le hago Preguntas A la gente Mire y tal cosa Espéreme Ah es tal cosa Y tal cosa Lo encuentran Ahí Yo digo Dios mío Qué está pasando Está pasando Que nosotros No le estamos Dando respuesta A la nueva generación Está pasando Que necesitamos Un hoy de Dios Necesitamos Que en nosotros Surja una unción Nueva De Dios O sea El Espíritu Santo Trabajando En nuevas maneras Para poder Para poder De veras Hacer la voluntad De Dios Sabe Dios ya no tiene Nada con nosotros Hacia atrás Si no solo Sus poderosos Hechos Pero lo mejor De Dios Para nuestras vidas Hermanos Está en el hoy Y hacia adelante De nuestra historia Esto tiene que ver Con nuestra bendición Generacional Recuerde que nuestra Historia No termina Con nosotros Si no Más bien Continúa A partir de nosotros Dígale que está a su lado Tu historia Continúa Mire A mí Al igual que usted Me van a enterrar Y ya les dije Bien horizontal No me van a enterrar Mire como se ríe Se acuerda El dicho Me van a enterrar Pero mi historia No termina ahí Mi historia Continúa La historia De Abraham No terminó Cuando él fue enterrado La historia De Abraham Continúa Hasta el día De hoy ¿Sabe por qué? Porque Cristo Te hace vigente Tú no puedes Quedar obsoleto Yo les quiero Decir algo ¿Sabe? Yo quiero Que algún día Mis nietos Se acerquen A mí Y digan Abuelo Tengo esta duda Tengo esta duda Respecto a mi vida A mi futuro Eso quiero yo Que ellos me miren No como un viejito Que está ahí tirado Que está desvariando Desactualizado Y loco No Yo quiero que ellos Entiendan Que en mí puedan encontrar Una respuesta Yo no quiero Quedar obsoleto Yo quiero Estar vigente Dígale Que está a su lado Que noche Te echa en tierra Dígale Sí Sí Es que ¿Sabe? Hay hijos que Jóvenes que están Entre ellos Le dicen Ya le preguntaste A tu papá No, mi papá es ruco Mira mi papá O lo de ruco tiene Hombre No, para qué Le voy a preguntar A mi papá Y a tu abuelito Peor hombre Si el don ya anda Con los Así me dicen a mí ¿Con los qué? Para que miren No Dice viejito Mire Yo se lo advierto Yo no voy a quedar A la orilla De la vida Y de la historia De mis descendientes ¿Sabe qué? Usted y yo Vamos a hacer Hasta el último De nuestros días Fuente De instrucción Y fuente De bendición Para nuestras Generaciones Aleluya Que cuando nosotros Partamos de esta tierra Nuestras generaciones Quieran Y nos anhelen Anhelen nuestro consejo Anhelen la unción Que Dios depositó En nosotros Y no que le echen Tierra a uno Ya viste a ver A tu papá No Es que voy a ir a hablar Mira que tu mamá Complicada Es la doña No, mis amados Yo no Ve a Gary No vamos a quedar Así Mire que lindo Su hija Recibiendo juntos Que maravilloso Termino con este texto Así que hermanos Os juego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos Dijo Pablo En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro Culto racional No se conformen A este siglo O sea No se amolden No te estoy diciendo Que te amoldes Te estoy diciendo Otra cosa Que prevalezcas Dice Si no Transformese Por medio De la renovación De nuestro entendimiento Para que comprueben Solo así Lo van a poder Comprobar Dice Cual sea La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Te voy a decir algo Antes de bajar Al contrario De lo que muchos Creyentes Piensan Que ser Relevantes En este tiempo Es acoplarse Insertarse O Amoldarse A la cultura De este tiempo En realidad Es Andar Sobre ella Eso significa Sube tu estándar Dígale que está a su lado Sube tu estándar Sé vigente Es que Ni tú Ni tu descendencia Será contaminada Por esta generación Que se pierde Pero tú Serás de influencia Sobre ellos Así como la levadura Leuda La masa Esperamos que este mensaje Ha sido de bendición Para tu vida Si deseas comunicarte Con nosotros Envíanos un correo A la dirección Iglesia Arroba CSI San Pedro Sula Punto Org Bendiciones San Pedro San Pedro La masa Montenegro San Pedro San Pedro La masa San Pedro CC por Antarctica Films Argentina